En el 2014 surge el Centro de Estudios Mexicanos como resultado de una alianza estratégica entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional Autónoma de México. Una de las funciones del centro es promover la oferta de posgrados de la UNAM, en los cuales se otorgan becas a los estudiantes que han sido aceptados en alguna de sus maestrías o doctorados. La UNAM ofrece 41 programas de posgrado que incluyen 92 planes de estudio en las áreas de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades y de las Artes. La UNAM es considerada como una de las mejores universidades del mundo según ranking internacionales. Asimismo, la calidad y pertinencia de sus programas de posgrado ha sido certificada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. La experiencia fue una cosa fantástica porque, es decir, digamos que la UNAM me propuso un contexto de cierta contemporaneidad que yo desconocía completamente, que no la obtuve estando en Costa Rica. Entonces cuando entré a la universidad, digamos que el primer momento fue un choque porque eventualmente, es decir, no había una, es decir, yo no venía como con un contexto teórico de cosas que me fue dado estando en la universidad. Entonces, ese primer lugar. Después hay un tema contextual que tiene que ver ya necesariamente con la producción artística en ese momento en la UNAM y la producción también en el contexto mexicano, que son como dos cosas separadas. Entonces, esa sinergia entre lo que sucedía en el contexto y, es decir, los estudios universitarios, si me permitieron como, digamos que abrir el campo de estudio hacia otras cosas que son un poco lo que han, digamos, han permitido un cierto desarrollo, digamos, desde mi trabajo profesional. Si le interesa conocer más sobre los posgrados de la UNAM y los requisitos para obtener una beca, puede consultar la página web www.costarica.unam.mx, llamar al 25 11 54 09 o visitar nuestra oficina ubicada en el segundo piso del CICAP, en San Pedro de Montes de Oca.